hola buenas noches bienvenidos a la clase de este día qué tal cómo están ya listos vamos a esperar unos minutos mientras se conectan los demás creo que todavía faltan dos minutos buenas noches Jacqueline creo que aún faltan unos dos minutos para que para las ocho estamos a tiempo de que se conecten los demás y podamos iniciar la clase de este día aquí estoy ya en la plataforma recuerden que el tema de ahora verdad ya le dimos un vistazo el día de ayer que es la definición de nombres de celdas y de rangos de celdas y la creación de las constantes cómo van con la plataforma ya van al día de los laboratorios quiero ver si nos corresponde el laboratorio el día nos corresponde el laboratorio 2.8 el día de ahora porque mañana nos toca el 2.11 y este de la función suma para crear una constante este del día de ahora entonces al terminar es el número 2.8 al terminar la clase de este día verdad lo vamos a resolver para que el día de mañana nos quede ya terminado por la razón de que mañana tenemos otro laboratorio aunque igual verdad como son cortos pues los podríamos hacer el día de mañana pero si lo único que incluye es el tema de ahora pues entonces mejor lo resolvemos hoy verdad hay alrededor de nueve participantes conectados vamos a seguir esperando unos minutitos mientras se agregan para que logren escuchar verdad el vídeo porque a veces es mentira pues que en otro momento entran a la plataforma tal vez sólo va a resolver los exámenes verdad pero tal vez no va a trabajar tanto en toda esa información espero recordarle siempre verdad de la pestaña progreso para que ustedes puedan ver ahí cómo va el progreso de de su curso verdad de cómo llevan su nota porque tienen que tener el 80% aprobado para que puedan pasar el curso verdad para que les aparezca ahí el sistema de la plataforma les dé el pase verdad y puedan aparecer como aprobados necesitan el 80% y eso lo tienen a través de los diferentes laboratorios que que vamos desarrollando son las ocho y dos creo que voy a iniciar ya para que nos quede tiempo de de hacer la práctica verdad ya que este tema es bastante como confuso verdad si no le ponemos la debida atención o no lo hacemos de la manera correcta o no estamos pendientes de cómo se desarrollan los ejercicios nos podemos equivocar un poco entonces va a haber necesidad de hacer el ejercicio varias veces y de que pongamos mucha atención al vídeo voy a iniciar entonces de nuevo verdad ayer como les dije en los minutos que nos quedaban pues aprovechamos de ver un poco esta información y el tema que vamos a desarrollar es la definición de nombre de celda y los rangos de celda y dice de que las celdas son estas verdad y los rangos cuando las tenemos unidas y podemos asignar un nombre a ese rango de celdas para que vamos a asignar nombres para agregarlas a funciones para llamarlas de una función verdad para realizar x procedimiento se utiliza eso verdad de hecho en excel avanzado se utiliza mucho el asignar a las celdas o a un rango de celdas nombres para que a la hora que se agreguen dentro de las funciones y se llamen pues ejecuten una acción verdad dice que utilizar un nombre en una fórmula esa es una de las opciones para las cuales se utiliza y aquí nos da el ejemplo igual suma mi rango verdad él está sumando el rango de el 10 más el 5 y aquí le da el resultado que es 15 entonces él no está sumando el dato de la columna b con el dato d1 b2 sino que lo que está haciendo es a esta celda b aquí podemos ver el ejemplo le ha puesto el nombre de rango por lo tanto cuando él llama pone los números aquí y la llama para sumar verdad lo que se suma es el 10 más el 5 y lo que le da es este resultado lo vamos a hacer vamos a hacer ese ejemplo aquí esta es la plantilla que vamos a descargar voy a hacer este ejemplo él a estas dos celdas le ha asignado el nombre de mi rango ya tenemos aquí miren en la algo bien importante a tener en cuenta es que en las hojas de cálculo en los libros de trabajo ya quedan guardados los nombres que le asignamos a las celdas por lo tanto para practicar un ejemplo debemos de eliminar en el caso ese cuando yo voy a hacer el ejemplo lo voy a eliminar pero primero vamos a ver el video pero cuando ustedes descarguen la plantilla si ya viene esto verdad asegúrese de anotarlo o de saber bien cómo lo va de nuevo a hacer para que los pueda eliminar y los pueda usted hacer y practicar el ejercicio pero mi rango no se los ha asignado vamos a ver únicamente lo ha hecho ve uno y dos y luego hace la suma ese no lo ha asignado por ahí en el video nos dice de que no se puede dejar espacios para asignar los nombres voy a crear uno nuevo a donde va a se va a llamar igual mi rango y se refiere a la hoja uno hoja uno b uno b dos aceptar ahí está ya cerrar entonces ahora cuando yo ponga datos aquí y luego quiera venir a ejecutar la suma igual suma que es lo que voy a sumar mi rango miren esta es una constante en la cual mi rango ya tiene lo que es el dato para ejecutar la suma y ahí está el resultado ahora cuando yo cambie los números siempre va a modificar la operación matemática como yo le he puesto suma eso es lo que está haciendo verdad en este caso si le cambiamos ahí el dato pues entonces él va a realizar otra opción pero lo que va a incluir es el dato de la columna b1 y b2 porque no va a incluir el dato de la 3 porque no la agregué verdad a la selección si yo tengo aquí 10 celdas a las cuales yo les voy a a ejecutar agregar datos que luego quiero operar entonces tengo que agregar todas esas celdas a la selección en este caso solo estas dos se llama mi rango observe aquí en el cuadro de nombre que esta no se llaman estos son los nombres que él ha utilizado en la hoja y como esta es la plantilla que se descarga este es el nombre que yo le asigné mire las demás como se llaman c1 si usted selecciona un rango le va a mostrar el nombre de la primera celda dentro de esa selección de ese rango en este caso es la e3 en este caso es el rango verdad de esa celda eso para como introducción al tema en cuanto a la información que aquí nos muestra luego tiene el otros ejemplos mire donde dice que verdad ha agregado en los meses de enero febrero y a eso lo ha llamado ha incluido en este caso se llama carlos las ventas correspondientes a él repetir para agregar rango si ahorita lo voy a repetir y luego vamos a ver el video donde vamos a ver otras opciones y ahora como les digo este es un tema bastante complicado entonces lo voy a ir despacio haciendo y voy a ir repitiendo porque no es tan fácil verdad de entender veamos aquí entonces en los siguientes ejemplos él ha llamado a la columna c y la columna d carlos para que para que cuando él quiera hacer la suma referente a estos datos verdad él escribe igual suma y no pone el nombre de la celda c c y d sino que llama al al a la a la constante de la cual él la ha llamado con el nombre de carlos voy a hacer ese ejemplo también quiero verlo voy a poner por aquí carlos y aquí tiene por ejemplo bueno estas no es necesario que les que les ponga datos si lo necesario es que asigne que la seleccione vamos a ver veamos de nuevo creo que están preguntando aquí buenas noches Ruth buenas noches y bienvenidos a los que se van incorporando verdad no he reproducido el video aún solo estoy con los ejemplos de cómo asignar los nombres y de hacer cada uno de los ejemplos que están ahí en la plataforma porque es lo más sencillo para entrar a lo que es la asignación de nombres a los rangos entonces selecciono las celdas que quiero agregar me vengo a administrador de nombres en la pestaña fórmulas tengo para modificar tengo para eliminar le voy a hacer clic en nuevo y cómo se va a llamar esta constante carlos que voy a incluir las celdas que ya seleccionó usted aquí se la se lo dice ve inician con el signo igual porque es una fórmula hoja 1 y aquí lo ha convertido en una referencia absoluta mire es de la b6 dos puntos a la d6 cuando usted vaya a crear una constante y ya tenga la selección no le agregue nada solo vea que la selección que tiene sea la correcta y que en los datos que aquí le aparezca que aquí le aparecen le muestra ya estén aceptar y luego cerrar ¿qué ha pasado? nada porque aquí no tengo datos para comenzar y para continuar no he ejecutado la función igual suma abrimos paréntesis y ahora llamo comienzo a escribir el nombre de esa constante así como comienzo a escribir el nombre de una función ¿verdad? por ejemplo buscar por ejemplo promedio por ejemplo suma como la la constante en excel es como una función que hemos creado que tiene un valor ¿verdad? la llamo la agrego a la función cierro paréntesis y el resultado que me da es cero porque aquí no tengo números no tengo cantidades para que él las ejecute la sume mire a medida que vaya agregando va a ir ejecutándose la constante ¿verdad? o la o la fórmula no es necesario que tenga ya los datos para poder hacerla a esa constante se puede agregar más datos o sea más celdas a las ya definidas sí pero tendría sí pero para agregar más y que no se equivoque en borrar hasta donde él se las mostró yo le recomiendo que mejor la elimine y la vuelva a hacer por ejemplo usted dice bueno en este caso yo solo ocupé tres en este caso las ventas de este señor por ejemplo Carlos yo solo he ocupado tres celdas pero usted dice yo necesito diez celdas entonces mejor la elimina selecciona las diez celdas y la va a hacer porque en este caso por ejemplo yo vaya la tengo aquí yo la puedo venir a ejecutar aquí pero lo que sucede es que lo que yo ponga en las columnas E y F no lo va a incluir porque como esas no las seleccioné y no las agregué a la constante entonces yo aquí si usted dice pero yo voy a necesitar agregarle más datos a este señor entonces mejor vaya a eliminarla y la hace de nuevo para evitar que en la selección de estas otras dos se vaya se le vaya a confundir o se le vaya porque se fijaron cómo aparece verdad el nombre de la de la hoja y las celdas que ha seleccionado que aparecen como referencia relativa entonces y ahí es un poquito complicado estarla modificando se la voy a mostrar administrador de nombres entonces la seleccionamos y mire para modificar lo que le aparece entonces aquí yo le recomiendo que mejor vaya en este caso quiero ver quiero ver si no me va a dar error voy a agregar ahí la F F mayúscula creo que tenía siempre es el número 6 ah bueno aquí no 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 da mayor pero hay unas que aparecen bastante largas e inclusive no deja que uno vea el final para poderlas mejorar quiero ver hoy si ya me las incluyo porque no tenía esa no era esa sumatoria verdad hoy si ya me las incluyo porque puse la F bueno en el caso de esta aparece bien corta pero yo he tenido unos ejemplos en donde son bastante largas y entonces mejor las elimino y las hago de nuevo porque al tratar de modificarlas o de cambiar la celda se agrega otra verdad aparece la selección pero eso es ya la forma de cada quien de trabajar verdad entonces aquí estoy haciendo este ejemplo continuamos viendo eso esto es lo que él ha hecho aquí verdad el dato de Carlos y aquí lo ha hecho diferente aquí se llama enero y febrero y lo que ha hecho es hacerla de manera vertical hacia abajo aquí la ha llamado enero mire que es como para hacer una autosuma y aquí viene la opción que nos muestra en el video de cómo crear otros ejemplos como esta planilla de trabajo no sé si tenemos preguntas si hemos entendido esto porque miren es bien importante entender este ejemplo para poder ya asignar los demás verdad ya teniendo mucho más datos o si quieren que agregue otro señor aquí y que vuelva a hacer este ejemplo perdón no le escuché o no sé si no le entendí haga otro ejemplo por favor bueno gracias Nelson dice hasta el momento todo claro pero por aquí voy a hacer otro ejemplo digamos Julio selecciono las celdas a las que quiero establecer en el rango verdad con las que quiero trabajar lo que es la constante me vengo a la pestaña fórmulas administrador de nombre nuevo el nombre mire ya él se lo tira y aquí está ya el rango de celdas seleccionada yo creo que hasta ahí estamos bien cerrar ahora incluía hasta la G fíjense entonces ahora vengo a utilizarla igual suma la suma es como la manera más fácil de que queremos utilizar verdad pero también podemos utilizar otra quiero ver si me va a funcionar min mínimo quiero el mínimo bueno voy a llamar la función max devuelve el valor máximo vamos a ver y ahora voy a llamar y puede hacer promedios también sí pero tiene que sí puede hacer promedio o sea usted puede ejecutar ahí cualquier función todo depende de los datos que ponga ahí en este caso ya cambié de suma voy a hacer el valor máximo pero ahora tengo que llamar a la constante verdad cierro paréntesis y aceptar recordemos que mientras no tenga datos no me lo va a mostrar 450 como lo que le indiqué era que no que sumara sino que me mostrara el dato la función max se utiliza para mostrar el dato mayor en este caso no va a realizar suma me va a mostrar el dato que se muestre mayor en cuanto a las cantidades mire lo voy a cambiar como aquí está en la barra de fórmulas elimino la función dejo solo el rango y hoy yo creo que esta devuelve el valor mínimo quiero esta que me devuelva o que me muestre el valor mínimo de ese rango de celdas pero yo no tengo que estar poniendo en una función normal lo que se hace es poner el rango de celdas en este caso como ese rango de celdas ya están seleccionadas y ya están agregadas como un como una como una constante ya no lo tenemos que llamar verdad ahora lo que ella dice de promedio entonces escribimos aquí promedio llamamos a la función promedio verdad cuando usted las comience a escribir le va a aparecer este asistente de funciones y si aquí le aparece el nombre de la que usted quiere entonces le hace doble clic y con eso se agrega hasta el paréntesis el promedio de todo esto es 450 estamos bien hasta aquí una consulta dígame por ejemplo si yo defino un nombre en mayúsculas y al momento de sumarle o ponerle la forma y la ponga minúsculas es indistinto siempre me lo acepta si siempre lo aceptan aquí no él no hace diferencia entre mayúscula y minúscula de hecho promedio yo no lo escribí mayúscula sino que las funciones ya aparecen así en mayúscula ahora la constante aparece tal y como usted la escribe y como yo lo he puesto solo con la inicial mayúscula así quedó el nombre pero si no bueno no hacen interferencia mayúscula o minúscula es raro dígame también no sé por ejemplo no se podría quitar un nombre por ejemplo si ya utilizamos mi rango y para que no nos diga que sea repetido quitarlo y volverlo a incentar como no aquí está eliminar eliminar usted se viene a eliminar ahí la FP la primera le va a aparecer pero si usted quiere quitar como por ejemplo yo voy a quitar la de Carlos la selecciona y le da eliminar ahí le dice confirmar que desea eliminar el nombre de Carlos le da aceptar y ahora porque me aparece eso porque ya no tiene función verdad ya no hay aquí igual suma Carlos él ya no reconoce que Carlos sea esa constante con esos datos por lo tanto ya no me lo reconoce entonces en este caso tengo que agregar todas las celdas como lo hacemos en una función normal esa es la diferencia de tener una constante y de hacerlo pues a través de agregar el rango de celdas donde tenemos los datos continuemos entonces viéndolo de la plataforma porque en el video nos muestra otros ejemplos en base a una planilla que él ahí muestra que es esto entonces lo vamos a ver y luego pues vamos a hacer la práctica igual verdad si tienen dudas vamos ahí preguntando y todo y si perdón ustedes sienten que el tema pues es bastante interesante pero bastante como complicado y que quizás necesitemos practicar más igual podemos seguir el día de mañana con otros ejemplos verdad porque así como podemos adelantar en los temas que son sencillos pues así podemos repasar todavía mañana un poco más de tiempo si no nos ha quedado claro algo verdad y luego pues la otra semana que es la tercera revisamos los temas y vemos ahí en cuál nos nivelamos otra consulta profesora bienvenido a tu clase de excel principiante este día vamos a trabajar con el administrador de nombres así como también con el uso de las constantes en este vídeo vamos a aprender a trabajar con el cuadro de nombres el administrador de nombres en excel y la creación de constantes para poder utilizar estos tres elementos en operaciones matemáticas o en operaciones de cualquier índole en excel primero que todo mencionarles que el cuadro de nombres se encuentra aquí en la esquina superior izquierda por ejemplo tenemos si le damos clic aquí en la celda B4 podemos observar que aquí en el cuadro de nombres nos aparece B4 es el nombre de la celda o más bien la ubicación si nosotros hacemos la selección de un rango también se va a nombrar el B4 porque es la primera celda que se estaría seleccionando en nuestro rango para poder utilizar los nombres también podemos irnos a la pestaña fórmulas aquí en el grupo de trabajo nombres definidos tenemos este que se llama administrador de nombres si le damos clic nos aparece esta ventana por aquí ya tenía yo un nombre o un rango ya nombrado que también podemos eliminar modificar o incluso podemos grabar uno nuevo primero que todo vamos a eliminar este para poder volver a grabarlo lo podemos hacer directamente desde el administrador de nombres o desde la hoja de cálculo de Excel vamos a cerrar por el momento este administrador de nombres y lo vamos a hacer directamente al cuadro de nombres para ello vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar en todo caso quiero nombrar a los empleados empleados del 1 al 7 luego de seleccionarlos me voy a dirigir al cuadro de nombres y aquí le voy a colocar el nombre empleados después de colocarle el nombre tenemos que darle enter como pudimos observar el cuadro de nombres hace una pequeña pausa intermitente y eso quiere decir que estamos grabando el nombre de ese rango podemos ir a comprobar que el nombre ya está grabado aquí en el administrador de nombres repitiendo la ruta fórmulas grupo de trabajo nombres definidos le damos clic en administrador de nombres y aquí tenemos ya el rango que hemos seleccionado con su respectivo nombre vamos a grabar otro más desde aquí del administrador de nombres vamos a darle clic aquí en nuevo se nos abre esta ventana de diálogo aquí vamos a estar colocando el nombre en todo caso yo le voy a colocar aquí el nombre de sueldo base cabe aclarar que en el nombre de rangos no podemos dejar espacios ya que estos espacios nos van a crear ciertos conflictos si le damos a aceptar por ejemplo nos va a dar un error entonces para poder simular el espacio tenemos que colocar un guión bajo o también un guión medio o simplemente no colocar espacios y dejar las palabras unidas vamos a colocar entonces sueldo base aquí nos aparece un ámbito libro referencias en este caso lo vamos a dejar como libro sin ningún comentario y se refiere a aquí podemos observar que hay una referencia que está desde B5 hasta B11 ya que teníamos seleccionado estas celdas cuando empezábamos a trabajar con un nuevo nombre pero para poder cambiarla basta con borrar esta parte darle clic y mantener el cursor aquí en la casilla donde dice se refiere a nos vamos a ir al área donde queremos nosotros seleccionar para grabar ese nombre en todo caso lo vamos a hacer aquí en los sueldos base y listo ahora le vamos a dar a aceptar y automáticamente ya vamos a tener todas las celdas que seleccionamos con un nombre sueldo base para que nos va a servir este nombre sueldo base cerremos el administrador de nombres y vamonos aquí abajo nos ubicamos en el total aquí podemos nosotros ubicar una función por ejemplo una suma y colocar nuestro nombre de rango aquí ya nos aparece sueldo base le damos doble clic cerramos paréntesis y le damos enter eso hace que automáticamente se sumen todos los valores que hemos seleccionado y que hemos nombrado como sueldo base a esto le llamamos entonces nombres de rango podemos grabar esos nombres directamente al cuadro de nombres o utilizar el administrador recuerda que los nombres y las constantes podrás utilizarlos más adelante para poder utilizarlos en operaciones matemáticas te agradezco la participación a esta clase no te pierdas el próximo video que ya no le dejé que que me hiciera la pregunta porque había comenzado con el video y a veces cuando lo pauso pues después se traba un poquito pero dígame cuál era lo que me quería preguntar por ejemplo una fórmula aplica solo para para un rango que está en una hoja o también en varias hojas que esté en otra hoja yo estoy trabajando en la hoja uno pero yo quiero traerme una suma de un rango con un nombre en otra hoja por ejemplo si se puede media vez no se repitan si si se puede porque aquí podemos ver que el ámbito es bastante extenso aquí donde dice ámbito dice libro cuadro de nombre hoja uno o sea todo lo que está dentro del de el libro usted lo puede trabajar en esto en diferentes hojas de cálculo no hay problema puede trabajar varias bueno veamos entonces esta es la la plantilla que él nos muestra en el video que se abre verdad en la cual pues él ya tiene bueno de hecho dentro de todo un libro de trabajo usted no puede tener dos dos rangos con el mismo nombre si ustedes se fijan cuando abro estoy en la hoja uno que yo agregue de esta plantilla que se descarga si ustedes se fijan cuando yo lo abro a mí ya me aparece la del sueldo base porque él ya la hizo ya me aparece la del seguro la de los empleados la de la la de la AFP la de la renta está por aquí porque él ya la hizo entonces este yo ya lo que tengo que hacer es venir a eliminarlas para poder yo hacerla primero veamos cómo funcionan igual en este caso lo que tengo lo que quiero hacer es al sueldo base verdad pero en este caso a la columna C4 la tengo que multiplicar por el 3.25 para sacarle el descuento del seguro pero como ya lo hizo él ya la agregó a una constante entonces únicamente la llamo y aquí está miren IS verdad entonces ahí estoy multiplicando igual C5 por el IS y el IS es el nombre pero el valor que tiene es el 3.25 y de la misma manera está ya lo que es la la renta y está la AFP tenemos dudas aquí vamos a ver a dónde está la esta no la ha hecho él haciendo referencia a ninguna celda fíjense únicamente dice igual 0.0325 vamos a ver la voy a eliminar eliminar aceptar cerrar cerrar igual por ahora intento escribir miren IS y no me aparece porque como yo ya la eliminé ya no está verdad entonces ahora si yo quiero sacar el seguro y no he hecho la constante lo que tengo que hacer es venir a hacer la fórmula tradicional verdad que en este caso S5 por el 3.25 el resultado es el mismo el procedimiento es lo que es diferente vamos a asignar entonces nombre nuevo la voy a llamar seguro para cambiar verdad y no estar solo con la de list la donde la quiero en el libro para ocuparla si es posible en otra hoja de cálculo borro esta referencia y le pongo 3.25% aceptar él la convierte a esta forma miren 0.0325 cerrar igual por como la llame yo seguro ahí está el resultado es el mismo la puedo arrastrar si porque se va a mantener como una referencia relativa lo que es la parte de la C se va a ir bajando en la fila y lo que es la parte del seguro esa como ya está no está en ninguna celda sino que es únicamente el nombre y el valor asignado una consulta dígame verdad que lo hizo en la celda no la hice no la hizo en la D4 verdad fíjese que para agregar estos valores no es necesario hacerla en ninguna celda es únicamente necesario asignarle un valor ah de acuerdo gracias voy a borrar la del 10% y lo voy a volver a hacer para que ustedes vean que en estos casos no necesito agregar ninguna celda a esa condición cuál era la es la de la renta verdad veámosla modificar mire solo tiene que agregar el valor que va a representar esa constante la voy a eliminar la de renta le digo que sí y lo cierro no estoy dentro de claro hay alguna celda activa porque estoy dentro de la hoja verdad pero no no hace esta hoja esta celda me la muestra él dentro de la de la referencia pero se la elimino porque no me interesa que quede en ninguna celda me interesa que quede con el valor que va a representar ese nombre nuevo le pongo con letra mayúscula ahora las estoy haciendo diferentes renta le borro esta selección y ahora le vengo a escribir el 10% que es el descuento de la renta aceptar él se lo convierte a esta forma de operación le da cerrar y ahora vengo a digitar el signo igual porque todas las fórmulas y las funciones inician con el signo igual a cual le voy a sacar el 10% al sueldo total verdad por y ahí la llamo se llama renta que pasa si la comienzo a escribir minúscula no hay diferencia él se la va a mostrar siempre renta igual la puede arrastrar dígame perdón pero esta aplica porque es un valor fijo al que voy a multiplicar todas las todas las celdas no aplicaría si no fuera así no no aplica si no es así por eso en la descripción aquí mire dice que quiero ver dónde lo dice por aquí lo decía aquí lo dice ve las constantes son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia en el caso del seguro la renta y la AFP no cambian todos los meses verdad es el mismo porcentaje que se aplica de descuento en las planillas a los empleados puede cambiar el salario de los empleados más no va a cambiar el porcentaje del descuento del seguro de la AFP de la renta que son los descuentos de ley en nuestro país verdad por eso ahí lo dice de que se hace con valores que no cambian con frecuencia si podemos cambiar el salario por ejemplo esta persona decimos que el empleado uno se fue de la empresa y vino otro al que ya no le pagaron esos mil cuatrocientos sino que a este le asignaron un salario de mil eso sí puede cambiar pero como la 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 las fórmulas quedan ya establecidas en las celdas entonces ella se ejecuta con el dato que agreguemos a esta celda inclusive podemos decir bueno aquí dos meses no hubo empleado uno pero ya el tercer mes vino alguien y a él le asignaron un sueldo bastante bajo el tiempo en el que no tengamos el sueldo uno aquí va a estar nos muestra cero porque no hay un dato con que él ejecutar esa operación verdad se nos muestra el signo de dólar porque la el formato que tiene las celdas es de contabilidad y al colocarla seleccionarla en la barra de fórmula podemos ver que ahí tiene la multiplicación cuando me va a mostrar un dato cuando ya venga un empleado uno y entonces digamos que este tiene un salario se lo ponemos y le caen entonces los descuentos por eso como le decía ahí lo dice de que se utilizan valores que no cambian verdad de decir no el otro mes pues ya no va a ser 3.5 le vamos a descontar 4 y la renta le vamos a cobrar 5 o sea esos son valores ya fijos durante todos los todo el tiempo verdad hasta que por ley pues ya aumenten esos descuentos entonces ya van a variar tenemos claro eso voy a hacer igual la de la AFP ya está igual verdad si usted va a trabajar en esta plantilla porque esa sí está ahí abajo del video yo le recomiendo que la elimine y que usted la venga a hacer para que pueda aprender a crearla verdad aceptar ya la eliminé ahora le doy nuevo el nombre verdad con el cual usted la va a llamar AFP el libro y ahora el porcentaje que le voy a asignar ahí dice que es 6.25% aceptar veo que ya está aquí cerrar y ahora igual C5 por AFP y ahora pues hago la serie de relleno para no tener que estarla haciendo de una en una ahora yo aquí únicamente he utilizado la función multiplicar porque para sacar esos descuentos propios lo que se tiene que hacer es una multiplicación pero a él aquí lo que hace es una suma voy a quitar voy a eliminar esa de sueldo base pero yo también aquí le hice el ejemplo en donde podemos hacer la suma le hice el ejemplo donde hacemos el valor máximo el valor mínimo y aquí tenemos el promedio o sea que no necesariamente tiene que ser una multiplicación lo único que en estos ejemplos si lo que aplica es la multiplicación verdad pero aquí está la suma voy a eliminar el sueldo base recordemos que que él nos explica en el video que no podemos este y aquí porque me tira ya nombre porque sueldo base no tiene ningún no hay ninguna referencia a la celda verdad por eso ya me da ese error lo podemos hacer de dos maneras mire seleccionando o de la manera que él lo hace en el video que inicia así nuevo recuerde que no le podemos asignar espacios si tiene dos palabras ponga el guión o ponga un punto pero espacio no puede tener verdad sueldo base ahora aquí borramos esta estas celdas que él tiene aquí como referencia y podemos agregamos aquí las que vamos a utilizar una vez agregadas aceptar una vez vemos que está aquí el rango de esas celdas cerrar ahora sí voy a eliminarla y la voy a ejecutar igual como lo que necesito aquí es la suma de todos esos de esos empleados verdad llamo la función suma y ya no voy a seleccionar como en la en la función tradicional sino que lo que voy a hacer es llamar a esa constante que hace referencia a todas esas celdas ahí le muestra de color azul el recuadro todas las celdas que incluye y ahí está ejecutando las sumas elimino todos estos datos y qué sucede queda todo en blanco pero no se han ido no se han eliminado las la fórmula ya están aquí únicamente esperando datos los comienzo a agregar se va a comenzar a ejecutar preguntas comentarios hemos entendido o quieren que la vuelva a eliminar y la vuelva a hacer para que entendamos bien tenemos que hacer un laboratorio pero si hay alguien que me dice mire vuelva a hacer esto que yo ahí me perdí lo vuelvo a hacer porque le soy muy sincera en decirles que no es un tema nada fácil a veces de comprender así a la primera vez que lo vemos una pregunta dígame por ejemplo en la columna en la d donde está detallado el descuento del is si el is está referenciado digamos al 3% a una constante pero no a un rango si yo le pongo suma is ¿qué resultado tendría? suma sí suma is cuando el nombre que yo le he dado es is con el 0.3 y no la referencia a una celda no que solo el 3.5% vale le entiendo así que le ponga suma sí no me refiero por ejemplo ahí está bien la multiplicación pero la suma de esa columna de verdad por ejemplo ahí está en los 167.41 espérame para que me sumen toda esa columna este no importa que la palabra is esté basada en una constante que es el 3.25% espérame espérame que no le entendí a dónde está la cantidad que me dijo de 100 216.16 la suma vertical del 3.25 no lo que pasa que aquí ya está en la suma y esto no lo ha hecho con una constante aquí ya está miren entonces por ejemplo si yo le pusiera suma entre paréntesis la palabra is quizás no me sumaría lo que está arriba no creo veamos es posible que sí veamos igual suma creo que le puse seguro en el último ejemplo no no suma entonces no suma o sea que la constante que yo le puse ¿verdad? ajá no suma porque quiero ver no suma porque no está basada en un rango porque la constante exacto no está basada en un rango ahí está porque no le suma en cambio por esto aquí sí suma ¿verdad? porque está en esa en eso ¿verdad? porque las ha agregado ahí como sueldo base tendríamos que agregar otra constante veamos hagamos entonces una constante con todas estas y lo único que no le vamos a poner bueno yo le he puesto seguro entonces a esta le puedo llamar is aquí está ya el rango creo seleccionado sí y si no sí ahí estaba con eso compruebo que está el rango de seleccionado hacemos clic en aceptar y luego cerrar entonces ahora igual suma y ahora la llamo esta se llama is y esta sí comprende ese recuadro azul le indica de que esa sí comprende esa selección de celdas ahora sí ahora sí ah pues sí ok gracias bueno cuando queremos que se ejecute en un rango de celdas la debemos de agregar a la constante cuando queremos que no incluya ningún rango porque la vamos a llamar y nosotros vamos a hacer como la suma o la multiplicación en este caso entonces no agregamos este el rango de las celdas porque si ustedes estas no tienen rango de celda ¿verdad? tienen el valor únicamente muy bien miren a través de esa pregunta venimos a hacer otro ejemplo ¿verdad? ¿alguien más? fíjense que aquí hay otra condición pero no tengo la fórmula a la mano para mostrársela y si ustedes se fijan esto es bien complicado pero en una clase anterior les comento que la di la tuvimos que realizar porque aquí hay hay una ley que dice que si las personas ganan más de mil dólares ya no se multiplica por ejemplo este dato no es correcto estos mil quinientos ya no aplica por el 3.25 aquí hay una ley que dice que el que gana más de mil dólares el descuento del seguro no puede ser más de 30 dólares entonces hay que establecer una condición hay que entonces se hace no se hace solo poniéndole un valor sino que lo que se hace es a través con una fórmula que se llama así donde se establece la condición que si es menor a mil lo multiplique por el 3.25 y que si es mayor de mil le asigne cero porque estos dos datos no son correctos según esa ley del seguro social en nuestro país incluso la renta hay que disminuirle el easy AFP antes de calcular la renta es de veras en términos prácticos en términos primero hay que quitarle la AFP y el seguro si para aplicarle la retención renta entonces habría que habría que sacar entonces pasar este dato para acá y descontarle a esto los descuentos y sobre eso aplicarle la renta habría que poner otra condición pero como eso ya son ejercicios agregados a la vida práctica aquí lo hacemos así representado así para que nosotros tengamos una idea de lo que podemos trabajar en Excel entonces podemos agregar fórmulas aquí podemos agregar fórmulas para establecer esa condición que si un dato es mayor entonces no lo va a multiplicar sino que le va a sumar esa cantidad y al menos con la fórmula que lo he realizado con la perdón con la función sí que es la función lógico condicional en la cual un dato es verdadero y el otro es falso pero en vez de que me aparezca falso pues ahí le establezco si quiero que me aparezca cero si quiero que me aparezca en este caso le establecimos que nos apareciera 30 para los sueldos mayores de 1500 entonces hicimos esa esa condición no la tengo a la mano por eso no se las hago pero me comprometo a a buscárselas en el ejercicio que tengo y pues en un tiempito que nos quede se las muestro verdad porque sí como les digo es bastante bonito práctico e interesante este tema verdad no sé si los demás estamos claros claros o confusos confusos no sé verdad los demás cómo están si les ha quedado práctico todo esto lo han entendido bien cómo son las constantes con rango de celda cómo son las constantes con valores y el ejemplo los ejemplos que yo hice aquí en la hoja uno y bueno el de los empleados no 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 con los empleados no hace nada verdad sólo los asigna para que se llame empleados pues para asignar nombre verdad pero por lo demás cómo estamos los demás aquí pueden ustedes en la en la plataforma pueden ver todos estos ejemplos verdad y pueden hacerlo yo lo hice así nada más aquí con el ejemplo de Carlos pero aquí hay otros dos ejemplos miren que se pueden practicar hasta ahorita si entendí si entendí dice Giovanni tendría que practicarlo exacto exacto yo le aconsejo que lo practique y vea el video de él verdad y ve el video de la clase por si algo se le queda porque ahí con un punto con una coma un igual que no pongamos verdad ya no nos resulta Brenda dice gracias está muy interesante si es bien interesante este tema dice Nelson la verdad siento que no es fácil de comprender pero creo que está claro y viendo el video de nuevo y practicándose sí exacto lo pueden tener a veces bien claro y decir sí sí lo entendí pero ahora tú no vas a hacer las cosas a veces ya no le ya no le salen verdad entonces hay que ver el video de él o el video de la clase y lo volvemos a hacer y si tienen dudas en la próxima Armida dice todo bien si para el día de mañana verdad usted lo practicó y no le salió y quiere compartirnos que lo volvamos a hacer pues yo con gusto el día de mañana creo que entramos al tema de las funciones pero igual podemos iniciar haciendo un repaso porque el objetivo no es que terminemos el temario ya sino pues que vayamos comprendiendo verdad todo esto y como les digo yo me comprometo a hacerla buscar la función con esa condición ya es con función es un poco más complicada soy sincera pero si funciona verdad y si se establece esa condición Vladimir dice entendido muchas gracias muy bien me alegra verdad que la mayoría pues bueno al menos los que participan aquí y escriben verdad que casi siempre veo que son los mismos Vladimir Nelson Giovanni Brenda son los que más comentan verdad y los demás pues si no opinan si han entendido o no han entendido pues a lo mejor si verdad o a lo mejor no ahí nos quedan las dudas pero por lo menos aquí lo que comentan es que que si han entendido verdad y son sinceros ahí en decir que no es es complicado pero practicándolo pues lo pudieran ya ir viendo verdad se puede hacer seleccionando un rango y también si de las dos maneras depende cómo lo va a utilizar así lo tiene que elaborar dice perdón no alcancé a leer a terminar de ver el mensaje dice sí este hace que algunos años di di un el excel en el nivel avanzado y había un ejemplo de fórmulas en donde tenía que tener unido llamar a los a las celdas por el nombre de los productos que tenía entonces como le digo esto quizás lo veamos así como inclusive ni tan complicado ahorita pero si usted más adelante recibe un curso de excel avanzado ahí va a haber otra funcionalidad de esto de asignar nombres no para que tengan un valor sino para poder introducirlas a una función y llamarla de una hoja de cálculo a otra ¿por qué? porque dentro de este libro de trabajo si usted se fija están todas las constantes todos los nombres aquí no distingue aquí en el ámbito le dice en el libro mire por lo tanto si yo tengo 10 hojas de cálculo aquí van a estar todos los nombres asignados a esas diferentes celdas ya sean rangos o ya sean constantes se llaman constantes cuando tienen un valor se llama nombre a las celdas cuando no tienen ningún valor como en el caso del seguro ¿verdad? ah perdón esas son las constantes las que no tienen es la base de el sueldo base que no tiene ningún tampoco tiene en este caso la del IS no tiene ningún valor únicamente incluye un rango de celdas entonces esas son las que se utilizan dentro de funciones avanzadas para hacer análisis de de datos ¿verdad? pero como le digo ya son funciones bastante avanzadas que se ven allá en el nivel de Excel avanzado y lo que le decía no podemos dar espacio a las que van a llevar dos palabras como nombre y no pueden existir dos iguales algo tiene que agregarle ¿verdad? que va a ser la diferencia ya sea sueldo de base uno sueldo de base dos inclusive usted puede decir no pero yo aquí voy a hacer otra hoja tres donde voy a practicar y le va a comenzar a querer llamarla de la misma manera seguro no no se puede ¿verdad? aunque estén en diferentes hojas pero el ámbito es dentro de un mismo libro por lo tanto no podemos utilizarlas asignarlas ¿verdad? a los nombres si ya la tenemos asignada en otro tiene que venir eliminarla para poder volverla a utilizar así como hice yo se fijó le dije que en la plantilla ya estaban ¿qué tuve que hacer? eliminarlas para poder venir a hacerla de nuevo creo que tenemos unos minutos veamos si resolvemos el laboratorio porque ya no hubieron preguntas ¿verdad? ya no hubieron comentarios entonces resolvamos el laboratorio y así el día de mañana iniciamos y yo pues en cualquier minutito que nos quede pendiente le muestro la fórmula para que lo podamos la puedan ver cómo se agrega fórmulas en esa opción aquí tenemos el laboratorio 2.8 dice responda verdadero o falso Brenda dice hoy no sentí el tiempo no se nos ha ido súper rápido en los temas que son así bonitos interesantes se va súper rápido ya nos faltan cuatro minutos y eso es lo bueno ¿verdad? a mí me gustan también mucho estos temas así que son bastante aplicables y en donde podemos extendernos un poquito más ya venimos con las funciones con las tablas con los formularios vean ustedes ahí el temario ya de la otra semana ¿verdad? dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación la fórmula igual suma enero febrero se utiliza para sumar la cantidad de días que tiene cada mes falso falso ¿verdad? dice ¿cuál de las siguientes rutas se utiliza para asignar una constante en Excel la pestaña fórmulas grupo de trabajo nombres definidos asignar nombre pestaña datos no fórmula es la primera es la primera biblioteca de nombres definidos es la segunda no no porque no es en datos fíjense que es la primera y la tercera porque es nombres definidos y administrador de nombres yo lo hago desde administrador de nombres veamos yo lo hago yo ya hice hola yo ya hice el laboratorio y bueno yo seleccioné la primera bueno creído que esa era correcta y si la primera es correcta aunque aquí está es que lo mismo le abre ah bueno aquí le aparece el administrador pero es lo mismo no cambia porque en las dos puede trabajar por lo tanto dejemos la primera ahí le asigna el nombre y en la otra se pueden administrar responda verdadero o falso a la siguiente afirmación cuando asignamos una constante no debemos utilizar espacios si verdad esto es verdadero ve yo me puse a contestarla hasta ahorita me voy dando cuenta que la estoy contestando me va pero no me va a activar el botón enviar bueno cuatro el administrador de nombre nos permite asignar nombres a rangos de celdas y constantes si verdad es la una correcto la primera correcto muy bien me voy a salir del laboratorio pues ustedes ahí lo terminan verdad lo enví lo envían para que el día de mañana ya solo tengamos que hacer el del el del día de mañana porque también tenemos otro así es que bueno muchas gracias por su participación verdad en esta clase por su tiempo para conectarse si Dios nos lo permite pues continuamos el día de mañana con otro tema verdad y si tenemos dudas o algo y y no le sale pues ahí verdad el día de mañana seguimos podemos todavía ver otros minutitos acerca de este tema tan bonito y tan interesante que vimos el día de ahora feliz noche para todos feliz noche muchas gracias feliz noche bendiciones hasta mañana gracias 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 Gracias.